Caída del populismo de izquierda. El objetivo de la izquierda populista es promover un cambio en la apropiación de los recursos, utilizando toda clase de estrategias, incluso irrespetando la constitución política. Por Luis Fernando Álvarez Jaramillo. El título es en sí mismo redundante, especialmente en tratándose de países en vía de desarrollo. Si es un gobierno de izquierda necesariamente es un gobierno populista y si es un gobierno populista, sus días están contados, a menos que termine por infectar otros órganos del Estado, además del gobierno, como por ejemplo, el legislativo, las fuerzas militares y la administración de justicia. Cuando esto último ocurre, se produce una descomposición de un tamaño tan grande, que se requerirán años y hasta generaciones para retomar el camino y volver por la senda de la democracia. Mientras no cede esta descomposición total, el cuerpo político, jurídico y social, tiene la oportunidad de reaccionar, retomar el camino de la honestidad e implementar sin mayores traumatismos, un gobierno serio y honesto. En general, los pueblos tienen una enorme vocación de resistencia y resiliencia. Sin embargo, no puede olvidarse que esta última posibilidad requiere de una serie de condiciones, que no siempre son fáciles de encontrar. Las recientes elecciones para el Parlamento Europeo, permiten observar que la centro-derecha y la extrema derecha, vienen ganando un importante espacio político, el mismo que pierde la izquierda. Circunstancias políticas e históricas, así como el modelo parlamentario, concurren para hacer posible el tránsito hacia la senda de la derecha. Llama la atención, situaciones especiales como la de Francia, cuyo triunfo electoral de la extrema derecha llevó al presidente Meigran a disolver el Parlamento y convocar elecciones. Situación similar se presenta en Bélgica. Igual camino parece recorrer Alemania, mientras que la situación de Italia es más contundente, pues a la victoria de la derecha se suma el hecho de que en el gobierno se encuentra un partido de extrema derecha. La transición hacia, lo correcto, no se produce con la misma relativa armonía en los países latinoamericanos. Nuestra escasa cultura política, nuestra permanente simpatía por el caciquismo mesiánico, hacen que con una facilidad pasmosa los modelos se cambien, pasando de un extremo hacia su contrario. Los movimientos extremos de derecha en Argentina, Ecuador, El Salvador y otros, contrastan con el péndulo de la izquierda, de distintas izquierdas. En México, Chile o Colombia estos movimientos inestables, constituyen prueba fehaciente de falta de madurez para asumir posturas políticas razonables, que no requieran de la destrucción del contrario, sino que sean capaces de manejar un espacio de transición sin revanchas. Lo cierto es que, más que una transformación ideológica, el objetivo de la izquierda populista es promover un cambio en la apropiación de los recursos, utilizando toda clase de estrategias, incluso ir respetando la constitución política. Los niveles y cuantías de la corrupción vivía en Colombia en estos dos últimos años, no se habían visto o no se habían denunciado en periodos pasados, pero lo cierto es que nos encontramos frente a un horroroso entramado de corrupción que prácticamente ha infiltrado todos los órganos y agencias del Ejecutivo, y de no corregirse de manera radical, terminará infectando todo el aparato estatal.